Hola, soy Joana Spitea y este es Minuto al Día de la UPTC. La Dirección de Extensión Universitaria realiza desde hoy el Congreso Internacional Gobernanza de Ciudades Incluyentes en Busca de los Objetivos del 2030, donde participan invitados nacionales e internacionales, así como delegados de la UNESCO, del Departamento Nacional de Planación, entre otras entidades. Hoy, 23 de noviembre, se realizará el último debate con los candidatos al Consejo Superior. Se realizará en la seccional Chiquinquira a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Reinaldo Pedraza. Y la UPTC Tunja fue la sede del Torneo Nacional Juvenil Femenino de Fútbol en su fase final, donde participó la selección boyacá de esta categoría y se jugó en la cancha principal de la sede de la universidad.